En el marco del simulacro municipal de respuesta a emergencias, tres personas quedaron atrapadas en dos estructuras que colapsaron tras un sismo de magnitud 6 en Cali. Esto tuvo por objetivo poner a prueba las capacidades municipales y de los diferentes organismos de socorro de la ciudad. Esto es necesario porque la repetición y hacerlo bien es lo que nos permite tener una buena conducta el día que se presente una emergencia real. Si no lo entrenamos, si no lo ensayamos es muy difícil que podamos saber qué hacer el día que ocurra, ojalá nunca, pero de llegar a pasar porque son fenómenos de origen natural que nosotros sabemos que existen, que pasan en todas partes del mundo, que son sin previo aviso y precisamente por eso debemos estar preparados, entrenados y con un conocimiento del entorno en el cual nos vivimos. Entonces cuando digo el conocimiento del entorno es conocer mi edificio, los ejercicios de simulacro y de evacuación me permiten conocer los tiempos de evacuación, las rutas de salida y también detenerse a pensar, bueno, si el edificio colapsará y yo estoy dentro de él mismo, cuáles son las áreas más seguras del mismo. ¿Cuáles son las áreas más seguras? Las áreas que están más próximas a las columnas o a los elementos estructurales que, pues, si bien no son antisísmicos, porque antisísmicos no es nada, pero sí son más resistentes y van a generar un mayor tiempo de vida y al estar cerca de ellos en las posiciones correctas, pues, aumentan las probabilidades de su intervivencia. Mire, la ciudad de Santiago de Cali tiene mucha experiencia en esto y sigue siendo necesario que no cada año, sino cada seis meses, si se pudiera realizar estos ejercicios que nos permiten tanto a los organismos de socorro saber cómo está nuestro trabajo, saber qué capacidades tenemos y obviamente para la alcaldía de Santiago de Cali, en cabeza del alcalde y a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias, pues, saber en qué manera podemos desarrollar este buen trabajo que, como lo dije al inicio, tenemos una experiencia ganada con los tres organismos de socorro, bomberos, defensa civil y Cruz Roja y que nos permite siempre estar evaluando las capacidades reales que tiene cada uno de los organismos de socorro que hacen parte del sistema de la Unidad Nacional de Gestión del Río. Ya salen eventos nuevos, hay que reentender de que así la amenaza sea la misma, no siempre se presentan de la misma manera, cambia su magnitud, cambia su intensidad, esto implica que tenemos que estarnos preparando día a día y conociendo nuevas formas de actuar, de tal forma de que todos nuestros voluntarios permanezcan preparados y listos para la emergencia. El mensaje para ellos es que tomen conciencia y que participen de este tipo de simulacros, ya que esto nos concientice y nos enseña de cómo actuar verdaderamente en una situación de crisis. Esto nos va a permitir salvar muchísimas vidas a futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!